amigos 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 cómo están amigos y estos son las muertes de battlefield 5 ya me quedé acostumbrado 4 miren ese se vi que se movió ahí y dije todo malo papá aquí la dificultad que tiene este nuevo bueno nuevo bueno es un nuevo título de battlefield de las guerras ya este ya pasadas son que estas metras se especializaron en hacerlas y miren lo que tiene mucho es en la patada en el retroceso se le conoce como retroceso que uno de videojuegos y es lo que me provoca me provoca me dificulta mucho mantener la carencia de disparo y que se me vaya siendo salida miren entonces tengo que ser muy 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 tenaz en las muertes como en ese momento están viendo ustedes como la meta aunque se ve chiquita como se va haciendo hacia arriba automáticamente cuando disparo entonces tengo que ser muy cuidadoso para disparar pero bueno así caían todos estos hombres con esta meta que la verdad pues quería mostrarles cómo batallé y ahí les mostré unos vídeos como miren cómo tengo que estar ahí apuntando y luego la verdad es que lo estoy jugando en en net spots había alguien me estaban disparando dije qué onda qué onda cómo está el asunto quién se mete quién sube quién baja y de repente pues algo está raro como que nos están llegando por aquí atrás y hay muchos muertos por aquí algo raro y ahí está bien hasta la estaba protegiendo de la mina a alguien estaba disparando y veo este tipo toma el hachazo pero pues así se mataba en battlefield 5 hay que usar todas las herramientas que estén en nuestra disposición para poder acabar con el enemigo y estamos jugando en esta estación en esta estación del metro o del tren mejor dicho que no es metros tren para aquella época y bueno ese se vendría siendo como un metro están construyendo en el mapa llegando por atrás y matando yo según mate a dos pero aquí me mató porque a uno no si están las dos muertes ahí bien claras de dos calaveras y bueno pues quería comprobarlo y dije bueno esto todavía no acaba aquí hay algo raro y vean cómo viene este tipo de abajo dije ay a ver si pueden ser cuatro no no se pudo y está una sola muerte aparecen las calaveritas cuántas has realizado ahí la regué hubiera aventado una granada la aventé pero ya me habían dado baje con la muerte pero dije venía otro tipo dije este sí me lo he hecho claro que sí y ahí está con esta meta que les digo la verdad me estaba pasando trabajo acoplarme a ella pero pues ya poco a poco hemos logrado mantener esa ese equilibrio que estamos cuando este tipo me venía a pasar por atrás y dije en el márquez yo te mato es que estamos como una capilla en otros de los mapas muy bueno verdad está muy interesante este mapa de repente veo que están aquí y dije pues le llego atrás le doy su hachazo claro que sí y lo matamos por qué no para todos ustedes y bueno dije no 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 hay que acabar aquí que pasó creo que está ese tipo tirado en el piso dije en la cabeza va papá pero pues venían otros dos y me daban cara en el acrán y esta misión que es como desierto están muy buenos los mapas la verdad los gráficos en los ma en los en aquí me escondí en esta casa y en ese soldadito y toma perdón y si la del campero escondiéndome claro que sí hay que un respawn y bueno estaban quitando el punto tenía que apoyar ahí venían veanlos y yo pensé que lo había matado pero no me dieron baja y desgraciadamente nomás fue asistencia eliminación disculpen por esa que no contó les debo una no se preocupen claro que se las voy a pagar igual y ven del lado derecho de color amarillo anaranjado el lag que me estaba dando con mi pin de 185 y aún así tomala pero me llegó un tipo de atrás bueno aquí viene este que llegaba bien como no todas las balas como se fueron y aquí los nerviosismos quieren ustedes ven el del tanque que no me había visto y dije al de arriba de repente que me estaba esperando por atrás que seguir me mató que hubieran hecho ustedes que hubieran hecho y bueno pues para no quedarles mal aquí está aquí está 10 meses hay a poco si eres muy bueno con el sniper dígame usted si no efe shot sí claro que si no podría ir con es sin este vídeo en haber sin haber dicho mi frase célebre del headshot porque una más una una más una ya no lo vi pero ahí está dispara la cabeza efe shot claro que sí esto es el verdadero poder ahí estaba en estos tipos vamos a notarlo y se movió tantito la verdad es que me cuesta trabajo porque tengo que estar con el pulgar y ahí está a otro disparo a la cabeza para todos ustedes creo que no soy bueno con el franco y bueno el calles avión no me gustó el impacto del avión hubiera sido un poquito más procesado más diseñado ese tipo es mío y qué onda veo que están disparando por allá pero aquí de repente veo que baja este tipo y me vi y nos vimos y nos matamos y ahí está claro que sí es la intención dije voy a meter esta granada en el puro estilo del respeto en el soldado ryan pero no es por todo mi granada dije porque no lo mato de repente veo que sale ya estaba tocado el estereo estereo y bueno pues así lo matamos y aquí en el agua para que vean que ya me podía sumergir ya sé cómo nadar bucear mejor dicho salgo en las listas en esta isla que ya es como un tifón o algo así y vi que hay algo ahí y que el disparo y que lo mato claro que sí me inventó una granada eso está chistosa porque también vean ustedes que lo quería en este caso en ese tipo de arriba pero también hay tipos del lado izquierdo a quién se echaban yo dije no pues este güey ya me disparó sobre él y luego que estaba aquí arriba pues ya me mató son de las veces que mueren sin querer pero pues bueno es algo que tienes que decidir en el momento y había en este también que estuvo bueno dije a los dos miren pero no alcancé porque otro tipo me llevó por atrás maldición tenía que buscar mi venganza porque me quedé con las ganas y bueno venía buscando aquí entre estos túneles de este cerro y veo que estaba ese tipo de lado ahí dije ay dios ay dios y lo maté y otra vez me metí al túnel dije no mejor me voy por arriba mejor no y veo que se mueve algo ahí dije a caray algo me disparó que es es ese güey que lo mato casi me deja morido vean la repetición tomala güey pero porque lo grabé dos veces porque si hay algo más no lo vi casi me mata casi me mata estuvo buena está en la vez que se estuvo interesante que me agarra casi en la lela habían marcado ese tipo de repente luego sale ese por atrás y dije no me echo de atrás y luego me echo ese güey ahí están las dos muertes claro que sí con esta y luego me metieron a mí con la metra que si está medio ruda pero tengo que dominarla y tengo que este que llevarla a los altos niveles verdad que sí y bueno pues ya les regalo esta muerte con ese tipo en el avión y yo me despido recuerden suscribirse a los canales de youtube twitch y mixer y además existe las redes sociales en twitter facebook hay aquí un matrón pero me alcanza llevar ese güey twitter y instagram yo me despido con esta muerte yo soy draco nos vamos a estar la próxima esto es gamer mex con estas batallas de battlefield 5 papá adiós papá bueno aquí termina otro vídeo de gamer recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima